Hola amiguitos, buenos días a todos mis ángeles de la tierra que me siguen, que me ayudan. Por favor, podrán ayudarnos a mi mamá y a mí, estamos muy enfermitos, para que nos ayuden a ser como personas normales. Gracias. Aquí está Cuampi, otra vez en su consulta, en el Hospital del Niño, esperando su turno. Este es el sentido, la sentida música de este violín del señor José Antonio, que en realidad es un padre ejemplar, porque hace hasta lo imposible por llevar el dinero a su casa para poder menguar de una forma los dolores que su hijo Cuampi siente, porque él tiene la piel mariposa y este es un tema, un tratamiento carísimo, que le demanda llegar solamente entre medicinas y la leche especial que necesita a 600 soles semanales. La esposa del señor también padece de diabetes y también requiere un tratamiento especial. Está muy enferma. Mucha necesidad. Recordemos que ellos han estado aquí también en Estudios Centrales pidiendo ayuda. Volvemos con el caso y esta vez está Luis Sánchez con ellos. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal compañeros? Lo que tenemos en pantalla es a José tocando el violín. Ese instrumento que lo conoce desde que tiene cuatro años. El instrumento que también ha sido el sostén para su familia, porque con él ha conseguido trabajo, con él ha podido mantener su hogar. Pero hoy entra otra vez acá a la familia ATV, a la señal de ATV para pedir ayuda para su hijo, que está acá Juan Pablo, y para su esposa también, que se encuentran mal de salud y necesitan el apoyo de todos nosotros. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, José. Cuéntanos acerca del mal que padece el pequeño Juan Pablo, que es la piel mariposa. Sí, él padece desde que nació del llamado mal epidermilosis bulosa, conocida como enfermedad del niño piel mariposa. Su enfermedad está localizada generalmente en los pies, es donde recae toda su enfermedad, donde le aparecen las lesiones, las ampollas, ampollas grandísimas que encapsulan líquidos, donde tiene vitaminas y todo que él pierde, lo que él tiene es epidermilosis bulosa distrófica, porque también le ataca sus huesitos, por lo cual no puede caminar por largo trecho, se puede desplazar un poquito en la casa, debe usar zapatos. Puede hacer largas caminatas. Puede hacer largas caminatas, lo hace en silla de ruedas. Eso que te voy a decir, ¿cómo hace para ir al colegio? En silla de ruedas. Tenemos su escuela, menos mal que está acá a dos cuadras, pero no puede caminarlas, lo hace en silla de ruedas. Y muchas veces pedimos dispensas también cuando se siente muy mal, como en el caso de hoy día, cuando se siente decaídito, sus piernitas le duelen muchísimo, que no puede responder en la escuela. ¿Y si nace, él usa diariamente? Él usa vitamina, usa el mucovit, usa pediachur, usa las gomitas. Por ejemplo, acá tenemos algunas medicinas. Muéstranme, ¿qué medicinas tenemos acá, por ejemplo? Sí, tenemos acá el biafine, que este es cicatrizante, básicamente. Básicamente, todo lo que se utiliza acá son tratamientos paliativos como para niños quemados, ¿no? Porque son algo parecidas las lesiones, básicamente para las lesiones, para poder restablecer la enfermedad. ¿Esta que limita? Esta es básicamente para el lipicar, que es un máximo de lipicación restauradora, para restaurar un poquito la piel. Exacto. Bueno, tiene que tener suplementos. Uno de ellos es el emulsión de Scott. Este, también lo de la leche pediachur, porque como él aparecen ampollas internas en el tracto digestivo, este, no puede ingerir alimentos, entonces para no, que no se descompense esta leche pediachur. ¿Todo el día se toma panadol también? El panadol también, todos los días. ¿Es para acetamol? Es para acetamol, pero tiene que usar en esta marca, que es la comercial, porque el otro le afecta mucho el estómago. ¿Y por qué es eso? ¿Tiene fiebres todos los días? Tiene fiebres todos los días, recurrentes. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tiene ha generado otra, que se llama el síndrome de linfoproliferativo, que ataca su sistema inmune, vaso e hígado. El hígado no funciona bien. Obviamente para estas medicinas es bastante dinero. Exacto. ¿Cuánto? ¿Aproximadamente? Este, para todo, todo, entre todo. Y esto es lo que me queda. Tengo que abastecerlo. Necesitamos tener un presupuesto de 600 soles semanales. Semanales para él. Pero además de él, también está doña Teresa. ¿Cómo está? Me gustaría conversar con usted. Usted sufre de diabetes. Sí, buenos días con todos. Sí, yo soy una persona diabética e hipertensa, ¿no? Desde hace muchos años ya, pero lamentablemente no hemos podido continuar con un tratamiento perenne, continuo, por la falta, uno, económica y porque, bueno, ¿no? Mi esposo perdió el trabajo, cortamos el salud y todas esas cosas. Entonces, no he podido continuar con algo ya constante. Ahora yo tengo otra... Un poco que el estrés también. Y definitivamente la situación que nosotros nos produce, este, el pensar qué vamos a hacer mañana, este, también aqueja, ¿no? Ahora se complica un poquito mi salud porque yo tengo una hernia umbilical que, si bien es cierto, no estaba dando molestias, pero ya sí, ahora el dolor es más constante, este, me impide un poco comer, ¿no? Me cuentas que no puedes comer cosas sólidas, ¿cómo estás alimentándote? Bueno, más que todo con líquidos, sopas, cremas también, pero en realidad no lo hago mucho porque produce indigestión, entonces hace que yo esté vomitando continuamente, ¿no? Desde ayer estoy con un dolor definitivamente en el ombligo que no me está pasando. ¿Has podido hablar con algún médico? Bueno, cuando yo estaba tratándome en salud, este, ¿cómo se llama? Me dijeron de que sí, tenía que operar, ¿no? Me tenía que operar ya porque pronto eso complica un poco por lo que uno sufre de diabetes, ¿no? Pero, este, eran a largos plazos las citas, entonces como que cortó, ¿no? Me mandaron a un programa para poder, este, continuar y ver lo de la operación, pero qué sucede de que mi esposo pierde el trabajo y se cortó de salud. Aparte de eso, mira, tú tienes que lidiar con ese mal que tienes, pero también cuidar de Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? Yo también, me duelen mis huesitos. ¿Te duelen tus huesitos? ¿En qué parte te duelen? En todo el cuerpo. ¿Siempre es así todos los días? Sí. Vamos a invitar acá a don José para que esté acá al lado de su familia porque yo, yo les cuento a ustedes que, aparte para poder sormentar un poco los gastos, don José sale a la calle, ¿no? Usted sale a la calle a tocar, ¿no es cierto? Y utiliza esta latita, ¿verdad? Sí, utilizo esta lata, yo la llamo la lata del corazón, este, de la fe, ¿no? Porque es lo que yo sé hacer, todo lo que hago es hacer música, enseñar, tocar. Eso es lo que me he dedicado toda la vida, lo que, bueno, tiene que darle alimento a mi familia y, en vista de que no consigo un trabajo, en vista de que no consigo un trabajo estable, salgo a las calles a tocar para ir el sol al sol. Porque, aparte de las medicinas que necesita tanto mi esposa como mi hijo, necesitamos comer, porque también tiene él un hermanito de su edad, necesitan educación, comer, alimentación. Un llamado. Entonces, a todas las personas de buen corazón, esta familia hoy necesita del apoyo de todos ustedes. Un llamado para que puedan colaborar y a dónde pueden colaborar. Sí, por favor, este, les suplico, necesitamos un apoyo económico, conseguir 600 soles semanales, este, conseguir 600 soles semanales, por el día a día. Perfecto. Entonces, ya saben, este es el llamado que ellos están haciendo, es importantísimo, por favor, este es el número de YAPE, el 98654330, para que todas las personas de buen corazón que quieran ayudar a esta familia. que necesita hoy del apoyo de todos nosotros. Muy pendientes al apoyo. También tenemos aquí abajo en el cintillo, ojo, el número de PLIN y YAPE, billeteras digitales, para cualquier tipo de aporte. No hay aporte muy grande, no hay aporte muy pequeñito, ¿no? De repente me quedo corto, pongo un solcito, dos solcitos. No hay ningún problema, lo va a agradecer este pequeñito y la familia que está tratando de salir adelante. Sí, son dos teléfonos los que van a ser de apoyo para las familias, señor José. Ahí está uno de ellos, el 98654330, y también el que había dicho el señor en pantalla. Entonces, ojalá que todos podamos hacer algo, porque escuchar a este pequeñito que diga, me duelen mis huesitos, eso cala en lo más profundo de nosotros, ¿no? Porque en realidad, si es que algo podemos hacer para ayudar en bien, se lo suplicamos de corazón, que puedan donar lo que sea, lo que sea, lo que crea que es poquito, todo suma. E igual cuando lo vean al señor, de repente en la calle, tocando, ¿no? Con el apoyo, el soporte moral también, y obviamente cualquier tipo de aporte económico. Muchas gracias, Luis, gracias por exponernos este caso, y vamos a seguirlo definitivamente en la edición matinal.